¡Suscríbete al canal! Si la fortaleza cae, Azmodan nos arrebatará la Piedra de Alma Negra y este mundo estará abocado a la destrucción. ¡Jo, qué pena! Vale, esto me suena un poco a alguna película muy famosa. ¡Lo sé! La Piedra de Alma Negra está caliente. Es como si tuviera pulso. Oigo susurros en su interior. Son los demonios que quieren escapar. Sólo tu poder los contendrá, hija mía. Es una carga pesada, pero el destino del mundo está en tus manos. No quiero hablar con ellas, por mucho olor que tengan. No quiero gastar vuestro tiempo. ¡Tiene que encender las almenaras! ¡Tiene que encenderlas! ¿Por qué no las enciendes tú, listillo? Voy a vender esta mierda. ¿No puedes hacer algo en defecto? ¡Cállate! Voy a vender esta mierda, creo. Espera, ¿cuánto de todo tengo? Espera, ¿dónde está mi herrero? Quiero hablar con mi herrero. ¡Cállate! Quiero ver las... Estas que sabe hacer el tío. Ballestas... Son una puta mierda las ballestas que sabe hacer. Aunque bueno, el arco no está nada mal. Pero es de dos manos. No quiero nada de dos manos. ¿Qué puede hacer si le instruyo? Lanzaestacas pesado de maestro. Suena bien. Lanzaestacas pesado de maestro. Es mejor que mi mierda, pero requiere el nivel 28. Lamentablemente no tengo ese nivel. ¿Y de armaduras? Nivel 26. Es la polla, pero nivel 26 otra vez. No tengo tanto nivel. Así que a la mierda, toda esta mierda, voy a vender mi mierda. Qué rima más brutal entre mierda y mierda, ¿verdad? ¿Quién es el vendedor? Este. No necesito la pasta en realidad, pero lo vendo porque sí. Voy a reparar todo esto. Callaos todos. Sí, tengo que salir por aquí. ¿No habéis oído la orden del ángel? ¿Dios cuánto...? ¡Que acorra la voz! La fortaleza bastión no se da. ¡Hostia! ¡Soldado demonio! ¡Qué guay! Los soldados demonios... ¡Oye, son! ¡Soldados demonios! ¡Soldados demonios! Los ejércitos infernales. Sus abos los tratan... ¡Nada puede salir por aquí! ¡Hostia, qué guay! Eh, quiero escuchar ese lore. ¡Aciéndela, Almenara! Vale, da igual. ¡Aciéndela, va! Tengo que entrar ahí. Una mazmorra helada. ¡Hemos visto la Almenara! ¡Hay que encender las demás! ¡Pero los demonios las rodean! ¡Vuelve a la fortaleza! ¡No! ¡Tengo que ayudar a defender las muertes! ¡Hostia, pues son bastante difíciles de matar! Escudo gótico. Cuando caiga un escudo emo... ...me voy a reír mucho. ¡Coño! ¡Qué daño hacen! ¡Joder! A ver... A ver... Eh, 10 destreza... De hecho, no llevo nada ahí. Podría llevarlo. ¡Hostia, coño! ¿Dónde han salido estas mierdas? Asmodan creó las aves infernales... ...cuando casi sufrió la derrota a manos de Tyrael... ...en una batalla hace miles de años. Los ángeles se aprovecharon de sus gloriosas alas univiscentes... ...para sortear a las huestes demoníacas... ...y asaltar a su comandante. Azmodan, frustrado, comenzó a infiltrar el monstruo salado. Se vuelve más fuerte, mi gente. Ajá, muy interesante. ¡Oh, cuántos bichos! Me van a dar una masacre por esto. ¡Oh, un arco dorado! No está mal. Venga, salid más, que me dais más experiencia. Solo 18, creo que maté más. Bueno, al menos dan bastante pasta. A ver qué hace este arco. 32,2 más 1,5 puntos de daño. Y además me sirve ahora la aljaba esa, creo. Veamos. Oro. Y... bueno. ¡Oh, mensajero de Azmodan! ¿Cómo no? ¿En serio? ¿Le cortáis porque dice este que no hay esperanza? Quiero escucharlo, lo siento. ¿Cómo se puede abrir? Eh... Búsquedas y... No, búsquedas y diario. Eh... Diario. ¡Pudrís espíritus! La fortaleza Bastión casi ha caído. Vos vos ya estáis repletos de sangre y carne humanas. Pero no dejéis que el festín os retase. Quiero estar en posesión de la fortaleza y de su comandante antes del alma. El resto del mundo sucumbirá poco después. Se lo han currado con las voces desde el juego. Suena realmente brutal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánta peña! Torreta. ¡Hostia, coño! No me persigas con tu peste. Me hueles muy mal. ¡Muérete! ¡Raro! Un anillo de radar. Recompensa ese gilo. Un montón de demonios menores y cosas. A ver cuánto me han dado de masacre. ¿Nada? ¿En serio nada? Pero si ya me han dado como a tropear cientos mil. Bueno, me ha subido bastante la experiencia. Ahora, ahora, ahora. Lo que me he fijado ahora hace un momento es que ahí abajo tenemos el mismo fondo con la batallita esta. ¿Lava? No le hago nada de daño, literalmente. Y es una habilidad nueva la de la lava. Nunca la había visto antes. Pero me da pasta, así que me la suda. A ver el anillo este. ¿Esto me mejora? No. Anillo raro. Ocho vitalidad. Siete puntos de vida tras cada muerte. Cuatro experiencias. Sesenta y siete. Es una puta mierda. Qué arena esa mierda. A ver qué tal es el mapa. Me da igual saltarme trozos del mapa porque... Porque sí. Que te mueras. Estillo. Estillo. El tercer acto es un poco más difícil que el segundo. Pero bueno, tampoco soy potente yo. Aunque... Bueno, soy nivel 25. Se supone que se pasa el juego a nivel 30. Así que... No sé. Aunque bueno, la gente dice que se lo pasa a niveles 36 o así. Así que aún me queda. Pues odialos más, tío. Vale, ahí veo una justo arriba de mí. Y debajo también hay otra. Hay como casitas raras debajo del escenario. Pero bueno. ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? ¡Hostias! ¡Rotal! ¡Qué pasada! Tiene la esperanza de que los portadores del infierno fueran una leyenda. Una pesadilla de las mentes atormentadas de mis antepasados. Imagina un demonio más grande que un castillo en bocas birros del infierno. Joder. Si algo así existiera, ¿no estaríamos condenados? Pues existe, tío. Y me lo acabo de matar. ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Seis mi que más! ¡Eres el mejor! ¡Ocho de oro! Bah. Maricas, estos no saben defenderse ellos mismos. Tienen que contratar a un cazador de demonios. Joder, para mí me dan más pasta. ¡Uy! ¿Qué haces ahí? ¿Y tú? Toma, Chakram. ¡Ole, cómo han salido volando! Me gusta que los Chakrams estos suban por las escaleras. Es tan realista. Joder, qué feo se ha hecho. Pasta, 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 pasta. Un objeto azul. ¡Eres más que bienvenido, héroe! ¡Oh, gracias! Me quedan tres. A saber dónde están. Eh... Podrían estar en cualquier parte. Aparentemente sí que tendré que explorar toda esta mazmorra. Y... ¿Por qué me sigue uno de estos? Y encontrar las mierdas estas. Para iluminarlas. Y no hay nada. ¡Oh, un guión cofre! Y una caja. Y dos barriles. Escudo grande. Un buen nombre para un escudo. Me gustaría lanzar Chakrams ahí debajo y matarlos. ¡Cuánta experiencia he perdido! ¡Oh, pasta! ¿Cómo es que no lo he cogido antes? ¡Oh, más bechitos! ¡Chupao! Vamos, quiero subir al 26 y equiparme esa mierda dorada que puedo crear. Bueno, creármela. Y luego equipármela. Ok, una joy. ¡Oh, qué bien! Qué raro es llevar un arco siendo un cazador de demonios. No sé por qué. No me lo veo con arco. Se imagina más con lo que llevaba antes. Ballestas y cosas así. Casi me quedo... Casi me atragando. Tanta sangre en mi boca. Tanta sangre en mis labios. ¡Oh, cosas estas únicas! Profanación. Vamos a ver cómo se ve. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un debuff! ¡Hostia! Y me hace bastante daño. Pero me dejaron un dorado. Es un amito. A ver. Amito. Es esta mierda que no me sirve de nada. ¡Oh, un casco! Un casco amarillo. Que de hecho me mejora. Me da puntos de daño. Para mí. Y es lila. Qué bonito. Bueno, es rosita. Pero yo diré que es lila. ¿Querdan dos a un? Joder. ¡Naga! Hostia. Se ha caído un trozo de... ¡Wow! ¿Habéis visto ese tío? Ha salido en la demo. Tenías que matar a uno de estos. Es impresionante. No sé si saldrá en el juego final. Ojalá. Ese bicho es la polla. Que sí que la... Es el capítulo 4 de... ...del Star Wars. ¡Oh, un rubí! ¿Veis pasta o algo? No. ¡Poción! ¡Sei, nena! Más poción. Esto es un poco... Muy grande. ¡Oh! ¡Oh! Un montón de hace bichos. Esto me gusta. Esto me divierte. Golpe brutal. 27 monstruos de un... ...de un golpe. Joder. 41 monstruos muertos. Creo que es mi racha más alta. Genial. Tendría que dar un logro por eso. Bueno, supongo que dando uno por 50 o algo así. Veo otra. Y supongo que me habrá saltado una... ...más atrás. Pero bueno. Joder. No quiero el gris ese de mierda. ¡Se anda! ¡Hija de puta! ¡Nuestro campeón es demasiado poderoso! ¡Esos bastardos no tenían opción! ¡Nuestro campeón! ¡Ya no soy vuestro! ¡Falta uno! ¿Sabes dónde estará? Voy a un arcón. Eso está bien. ¡Cógelo! Los blancos sí que los coges, ¿eh? Y los... ...azules, ¿no? ¡Ah! ¡Moriros todos! Cada vez cuesta más subir de nivel. Lo cual es lógico, por supuesto. ¡Los chamanes! ¡Cógelo! Paseando por aquí. Puerta... Aquí arriba hay algo. Chupado ¿Puedo matarlos desde aquí? No No Y a ver Joderos todos, espero que esté aquí la última Porque si no tendré que volver a través de toda la mazmorra ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? ¡Qué guay! ¡Hostias! ¡Qué pasada! Pero bueno ¿Cómo lo hacen tan sencillo de matar? Gran Golgor no es más que un gran mito Pero por lo menos conocido de un malvado demonio Que destruyó la mitad del infierno Cuando notaron los monos de oro oscura por la exilio Si tuviera una moneda por cada historia de esas Sería Ajá Si tuvieras un poco de mente también sería rico Quizás Como eres un idiota Es pobre Sí, la última está aquí Es un comentario muy impresionante eso ¿Verdad? Arco largo Arco largo Arco largo Aquí está la última Hola tío ¿Qué tal? Por tu juramento Vale Así que tú eres la criatura que tantos problemas me ha causado Patalera si quieres Nada me impedirá conseguir la piedra Sí, ya veremos Algo me dice que el jefe final del acto 3 será él No sé por qué ¿Qué demonios era eso? Era Azmodan Destinada a amedrentaros Hemos visto las almenadas Nos has liberado de nuestro miedo Las catapuntas pueden romper las filas de Azmodan Pero no podemos operarlas mientras sigan asaltando nuestras murallas Elevaré las catapuntas y sembraré la muerte entre las legiones de Azmodan Pero eso será en el próximo capítulo Me temo porque este ya es suficientemente largo Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre dadle like favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima